Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Pues ahora sí van a decir, ah, hasta que hiciste tutorial de maquillaje. Pues sí, me perdí dos semanas porque lo que es noviembre y diciembre para mí es un mes con mucho, mucho trabajo. Y ahorita que tuve tiempo, dije, ¿por qué no hacerles el look de maquillaje? Porque les puse una foto y también les mencioné marcas que querían que realizara el look de maquillaje. Pues ganó esta vez Adara París y pues todo este look de maquillaje es realizado con Adara París. Y recuerden que estoy haciendo la sección navideña. Y si quieres ver qué productos utilicé para este look de maquillaje, pues quédate. Vamos a comenzar con especial navideño. Para comenzar a hacer este look de maquillaje, antes que nada quiero pedirles una disculpa que no haya subido videos porque en realidad, pues se me juntó muchísimo el trabajo. Ustedes saben lo que es el mes de noviembre y ese mes de diciembre, pues se me junta el trabajo y no puedo realizarles looks de maquillaje porque llego muy noche a casa. Pero hoy tuve el tiempo libre y dije, ¿por qué no hacerles este look de maquillaje? Pero antes de eso subí una foto donde les comenté aquí en YouTube que sí que lo querían que les realizara con algunas marcas. Que fue Amuse, Clean Color, Root Cosmetics, Adara París y creo que otra cosa, ¿cuál fue? Otra marca, Bisú. Y ganó Adara París, pues hoy vamos a realizar un look muy bueno para estas temporadas de invierno, para estas fiestas navideñas, para sus posadas, para todo lo que pueden hacer en esta temporada navideña. Pues vamos a realizar el look de maquillaje con productos de Adara París y pues antes que nada recuerden que estamos iniciando con los videos. Quiero programarme para hacerles más videos ya de Navidad y pues así, más que nada, pues vamos a comenzar ahora sí ya a realizar este look de maquillaje. Realizar la base de maquillaje, bueno, para empezarnos a aplicar base de maquillaje, yo tengo el Paint Stick Oil Free de Adara París que es el número 2. Y tengo esta base que es una High Definition que es la número 4. Lo que voy a hacer es empezarlos a combinar, voy a combinar los dos productos para empezármelo a aplicar. Pero ojo, como esta es base de maquillaje de alta cobertura, simplemente voy a ponerle un poquito de unas gotitas de estas para que me dé el tono de mi piel. Porque esta es muy blanca y este es un tono un poquito medio, más oscuro, un poquito más oscuro que mi tono de piel. Vamos a combinarla y empezarla a aplicar. Voy a estar tomando la base de maquillaje, pero me la voy a poner en las partes altas, que es en aquí. Y un poquito en este lado la base en barra, para que esto me ayude a dar como contraste, porque pues la verdad la base de maquillaje si está un poquito clara. Y voy a estar utilizando esta nuevamente y voy a aplicarme aquí. Pero aquí lo voy a estar aplicando con una brocha de Adara París. Esta brocha que es un poquito sesgada, pero al igual como tiene puntas blancas, me puede servir para depositarme base de maquillaje. Y la brocha es la 124. Y lo que estoy haciendo, vean, estoy haciendo como que la ligera combinación de los dos productos para que se combinen. Y me dé ese acabado que quiero estar viendo si en realidad aquí con ustedes en la cámara se ve igual, bueno, se ve un poquito más oscura. Pero quiero estarle haciendo la combinación que en realidad se está haciendo una cobertura muy padre. Me está gustando la cobertura y me está gustando el momento de aplicar la base. Ve correctores aplicando los dos colores de este LED Cover Up, que es el tono número 4 y el número 3, que es un poquito muy claro el 3. Y el 4 es como un tono medio. Me los voy a estar aplicando para hacer la combinación de no verme... En realidad no me quiero ver así súper cargado con esto, pero creo que el 4 está así, está muy claro. Me lo voy a estar aplicando simplemente así, porque sí siento que está claro, pero no creo que me vaya a dejar verme mapache. No, me está gustando la parte del producto. Me gusta como está quedando, se está adhiriendo muy bien a la parte del contorno. No se ve totalmente blanco, como que se adapta al color de la piel o al color de la ojera. Ahora tomo el número 3, que para mí el tono número 3 se me hace muy blanco. Imagínense el 1, como ha de quedar. Pero miren, lo que estoy haciendo es solamente darme muy poquitos toques de producto para darme este efecto de aplicar como tipo iluminar el rostro con la misma brocha. O sea, porque quiero que los productos se vayan combinando para que esta parte no verme tan blanco vaya. Vean, vamos a aplicar aquí un poquito. Voy a volver a depositar acá para que se vaya a combinación. Vamos a combinar. Ok, para polvo voy a estar utilizando este polvo translúcido que es el tono beige, que es el número 9. Al igual con una brocha que viene en presentación para bolsillo, que también es de Adara. Y lo que voy a estar haciendo es aplicándomelo en todo el rostro para que me ayude a matificar y que mi base de maquillaje se vea muy padre. Lo que hago es simplemente aplicármelo en las orillas porque en la parte del corrector voy a estar utilizando un polvo translúcido que es un polvo molido para que me ayude a compactar el corrector. Báilame como si fuera la última vez y enséñame este vasito que nos dé rumbo. Ahora sí, empecemos a hacer el baking. Voy a estar utilizando este polvo que es el de Minerales, es el número 6, que es el tono, ¿qué color es? Es el porcelana de Adara París y obviamente pues su borlita muy nice. Y empezamos a aplicarnos aquí el polvo para hacer nuestro famoso baking para que el corrector se nos vaya compactando y crear esas partes de luces que se vean muy padrísimas, que se vean de ya... ya... Fuera de cámara me realizaré las cejas y un ojo maquillado. Para comenzar a realizar este maquillaje de ojos que en sí me fascinó muchísimo. Les voy a presentar esta paleta que la verdad de esa paleta me fascinó porque tiene colores cafés, con colores rojos, colores corales y un poquito de color cobrizo. Y también utilicé este eye topper que este me gustó que se los voy a mostrar, que es este como color iridescente que es el que traigo en el párpado. Que ahorita lo van a ver como lo apliqué. Y vamos a comenzar ahora sí a maquillar el ojo. Para tono de transición utilizaré este color café y me lo voy a estar aplicando en parte de cuenca. Tomando una brocha para difuminar, voy a estar aplicando el color en este lado y voy a empezar a difuminar. Trato de difuminar el producto para que no se vea como que un parche. Empecemos a depositar y empecemos a difuminar súper bien. Aquí lo que yo les recomiendo es que ustedes puedan utilizar el pincel en forma de círculos y después lo terminen en forma de borrador. Sigo con el siguiente color y el siguiente que voy a hacer es este como un color entre café con subtono tinto rojo. Y voy a estarlo aplicando al igual en la parte de mi cuenca y un poquito en parte de párpado móvil para crear como una parte de profundidad muy definida. Pero en esto sí podemos estar combinando el color pero a la vez difuminando. Usando una brocha plana que es sintética es la 127 igual de Adara Paris. Vamos a empezar a hacer esta parte del cut crease y empiezo a depositar el producto. Hay que tratar como les comentaba de aplicarlo con mucha mucha paciencia porque esto es lo que nos ayuda a lucir un maquillaje muy bonito. Vamos ahora a utilizar el light topper que es este que es un color iridescente pero más en acabado lavanda y es el número 13. Aquí lo que voy a estar utilizando es muy suavemente utilizarlo con el pincel que ese es el pincel de bolsillo que es el 01. Aquí lo que yo voy a estar haciendo es depositar pero depositar una cierta cantidad en forma de palmaditas. Y si no tan toca deja un destello muy sutil. Ahora lo que voy a estar haciendo es ligeramente con la yema de los dedos voy a estarlo aplicando y voy a empezarlo a difuminar suavemente. Esto ya terminamos en la parte de arriba. Voy a estar delineando el ojo con este igual delineador de Adara Paris que es el color Blum que es como un fucsia. Y vamos a delinearlo por dentro del ojo. Esta misma paleta voy a estar utilizando este color entre color rojo tinto. En la pantalla se ve rojo. Aquí yo lo veo tinto. Y vamos a aplicarlo debajo de nuestras pestañas inferiores. Voy a empezarlo a depositar. Aquí y a tratar de que el color se integre un poquito más hacia acá. De pestaña postiza aplico estas que son de Isha Lashes y el modelo es de la línea vegana. El modelo es Sky. Recuerden que estas pestañas yo les tengo un código de descuento. Que el código de descuento es Alexis. Y en la partecita de abajo se los voy a poner aquí en la parte de la pantallita el código de descuento. Para que vayan y compren y les salgan más económicas. Aparte que tienen envíos a Estados Unidos. Hacemos ahora afinarnos el rostrazo. Voy a utilizar la paleta de contornos igual ya dará. Y voy a utilizar estos dos colores con la brocha 126. Que es esta brocha como rectangular. Pero para afinar un poquito más este contorno. Y lo que voy a hacer es aplicármelo. Pero voy a dibujarme un poquito el contorno. Pero después empiezo a difuminarlo. Lo que hago es nada más tomar y empiezo a difuminar. Tengo a lo más padre del maquillaje. Que es el iluminador. Voy a estar utilizando esta paletita de iluminadores. Que en sí me gusta muchísimo. Voy a combinar dos colores. Que va a ser este color como salmón. Y este color rosado. Y vamos a dejar como que esta parte. Que se vean muy padrísimos. Quiero... A ver, vamos a ver en esta parte cómo se nota. Oh, por... Oh, my God. Ya. Mira, vean. Ya. Ya. Con este iluminador está. Vean. Ya. Para labios voy a estar utilizando este labial de larga duración. Es el tono número 15. Y vamos a aplicarlo en el labio. Ay. Siento que este color está muy bonito. Aparte que te puede quedar a todo tipo de maquillaje que tu vida te realices. Y empecemos ahora sí. Aquí. A aplicarlo un poquito más. Y ya. Como ven, nuestro look ya está terminado. Pero antes vamos a sellarnos la base de maquillaje. Este es un setting spray de baba de caracol. Que esto ayuda a hidratar el rostro. Más aparte a que te mantenga la base de maquillaje más dura, más resistente. Y pues, como ven, este es el look. Como ven, hemos terminado con este look de maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo. Tanto como a mí. Todos los productos fueron de Adara París. Que en la cajita de descripción les voy a estar poniendo todos los productos que utilicé. Las redes sociales de Adara París. Para que vayan y vean todos los demás productos que tienen. Porque la verdad les va a gustar muchísimo. No olvides comentarme en la partecita de abajo. Que otro look quieres que realice con alguna otra marca. Que puede ser varias que ustedes me puedan recomendar. No olvides seguirme en mis redes sociales. Que tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Snapchat. Suscríbete a mi canal. Apresale a la campanita. Para que seas una de las primeras y de los primeros en ver la notificación de cuando haya un video nuevo. Así es que no olvides, después de suscribirte, aplastarle a la campanita. Les pido de todas y de todos ustedes mandándoles un enorme abrazo. Un enorme beso. Y recuerden que voy a ser constante ya en hacerles looks de maquillajes. Y más para esta temporada de diciembre. Para estas fiestas navideñas. Me despido de todas y de todos ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.